Hoy el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, habló de la crisis con Venezuela. Hizo quizá el pronunciamiento más duro que hasta ahora se le ha escuchado al presidente de los colombianos. Venezuela ha puesto en marcha su llamada revolución bolivariana y la hemos respetado. No la compartimos, no creemos que sea el camino más adecuado para satisfacer las necesidades del pueblo, bajo ninguna circunstancia. La hemos atacado, ni mucho menos hemos participado en un complot para destruirla. Yo no estoy destruyendo la revolución bolivariana. La revolución bolivariana se está autodestruyendo. La revolución bolivariana se está autodestruyendo. La revolución bolivariana se está autodestruyendo. Se está destruyendo a sí misma por sus resultados, no por cuenta de los colombianos ni del presidente de Colombia. Y de esos resultados de los que habla el presidente Juan Manuel Santos, también se refirió más adelante. ¿Razonó por qué hizo esta aseveración? Este año, este año, acaban de publicar unas cifras nuevas. Colombia va a crecer entre 3 o 3.5 por ciento. De los países que más va a crecer de toda América Latina, Venezuela va a decrecer 7 por ciento. Un crecimiento negativo, como los cangrejos, de 7 por ciento. El año pasado tuvimos una de las inflaciones más bajas y esperamos que también este año sea de las más bajas de toda la región. La inversión está alrededor del 4 por ciento, 4.5 por ciento. En Venezuela está sobre el 200 por ciento. De 4 a 200. La inversión en Venezuela es ínfima, ínfima. Aquí en Colombia siguen viniendo inversionistas para crear empleo, para crear prosperidad. La pobreza la hemos reducido en 4.4 millones de personas. Y eso que la cifra aumenta mucho más, si incluimos este año. 4.4 millones de personas se ha reducido la pobreza en Colombia. Vayan a ver en Venezuela que ni siquiera hay cifras. Y el desabastecimiento, que es que el pueblo no tiene los productos necesarios básicos. Ese índice en Venezuela está ya por debajo de índices con países como Siria y Afganistán. Comparen solamente los homicidios en Caracas y los homicidios en Bogotá, los homicidios en Venezuela y en Colombia. Allá están 82, 83 por cada 100 mil habitantes. Aquí estamos, ministro, por debajo 27. El presidente Santos aceptó que en Venezuela hay colombianos, pero calificó el argumento sobre un presunto éxodo de Colombia a Venezuela de ridículo. Sí, hay muchos colombianos en Venezuela. Hay 4, 5 millones de colombianos en Venezuela que están allá hace mucho tiempo. No es que se estén yendo en este momento. El gobierno venezolano ahora está comparando la llegada de colombianos a Venezuela con el éxodo de africanos a Europa. Esto es absurdo. Qué argumento tan ridículo. Además, es contraevidente. En esa época, hace 20, 30, 40 años, Venezuela era un país mucho más rico que Colombia. Era un país tranquilo. Era un país con oportunidades para todo el mundo, para extranjeros y para venezolanos. Pero Venezuela ya no es ese país. Por el contrario, hoy son miles los venezolanos que vienen a Colombia en busca de trabajo, a hacer negocios, a estudiar. Muchos de ellos huyen de la inseguridad. Están huyendo del alto costo de la vida, de la escasez. Y vienen aquí en busca de qué? De libertad. De respeto a la individualidad. Al derecho a ser y a pensar diferente. Y el derecho a disentir. El presidente Santos habló de su actuación en el campo internacional. En mi radar, que utilizo en nuestras relaciones internacionales, siempre me he movido dentro de unas coordenadas. Está la diplomacia y el diálogo. Y está la firmeza y la prudencia. Así está conformada nuestra política de relaciones exteriores. Y radar para resolver y administrar nuestras relaciones internacionales. En ese radar no cabe el irrespeto. En ese radar no caben los insultos. No caben las payasadas. Ni las mentiras. Finalmente el presidente Santos aclaró que Maduro, Nicolás Maduro, nunca le respondió el teléfono cuando él lo llamó. Ayer hablé con el presidente de Uruguay. Le agradecí su disposición, su buena disposición para ayudar a solucionar este conflicto. Pero me comentó que el presidente Maduro no le ha pasado al teléfono desde la semana pasada. Como tampoco quiso pasarme a mí al inicio de este conflicto.